Bueno, estamos con el doctor Carlos Lombardi, Secretario de Salud del Municipio. Bueno, doctor, se está realizando una capacitación con el SAME. Sabemos que el SAME va a llegar prontamente aquí a la ciudad. Y bueno, los diferentes sectores de salud y demás de Junín se están capacitando ante esta llegada. Así es. Por suerte, después de tantas idas y vueltas, hoy tenemos casi la confirmación de que el SAME llega a Junín y está próximo a implementarse. Y una de las condiciones y de los beneficios que trae el SAME es esta jornada de capacitación, larga jornada de capacitación, porque va a durar como hasta las 4 o 5 de la tarde, donde el personal de la Fuerza de Seguridad, el personal de seguridad del municipio y el personal de la empresa de emergencias médicas privado que tiene Junín, del Grupo IE, están asistiendo a esta capacitación, donde creo que ponen en marcha todo y dan una importancia real a lo que es la atención primaria en cuanto a asistir a una víctima, primero auxilio y reanimación cardiopulmonar. Que es una reafirmación de lo que venimos haciendo, pero indudablemente escuchar estos conceptos de gente que está permanentemente capacitándose en estos temas, indudablemente para nosotros es beneficioso. Así que, bueno, bienvenido la gente de la provincia que ha venido y nosotros tratando de aprovechar todos los conceptos que ellas nos puedan vertir justamente para mejorar la calidad del servicio que podemos llegar a prestar. Sí, más que nada también trabajar de forma coordinada, ¿no? Entre las diferentes fuerzas que actúan en la calle, propiamente dicho, ¿no? Sin duda, sin duda y esto tiene que ver con la forma de realizar la salud. La salud tiene que ver con esto de interactuar e interrelacionarse con distintas fuerzas y la emergencia médica o la muerte súbita o un accidente, no hay nada más claro que esto como para que el trabajo de distintos actores pueda llegar a ser coordinado. Y ellos hablan justamente de que cuando sucede un evento de esto no hay nada mejor que trabajar en equipo. Pero no equipo de un solo sector, sino con gente en condiciones de poder dar primeros auxilios. Y estamos hablando de la comunidad en general, más el personal especializado que también en una segunda instancia va a poder dar respuesta a lo que el paciente lo está necesitando. Así que para nosotros es una jornada grata y bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.